Estamos aquí con Rafael Benito que está apoyando la campaña Educar sin Miedo y nos está aportando como psiquiatra pues algunas ideas y reflexiones que nos permiten entender un poco mejor por qué realmente educar sin miedo tiene que ser un propósito de todos los padres y madres que queremos que nuestros hijos crezcan con esas capacidades, esos recursos, esas competencias emocionales que les permitan desarrollar lo que necesitan para desenvolverse en la vida. Rafael, a mí me gustaría preguntarte por qué es tan importante que en los tres primeros años un niño o una niña reciba unos cuidados de calidad una atención por parte de un adulto porque la carencia puede generar esos daños a nivel cerebral y luego repercuten en el comportamiento porque los buenos tratos tienen un efecto tan positivo en los niños y cuando no recibimos buenos tratos podemos tener conductas agresivas, dificultades sociales dificultad para comunicarnos y relacionarnos en la escuela con los compañeros, con el profesor. Hay muchos datos que dan idea de la gran importancia que tienen esos dos primeros años de vida después del parto en el neurodesarrollo, en el desarrollo del sistema nervioso. Como seres humanos nuestra gran ventaja y también nuestra maldición es que nacemos con un sistema nervioso sin hacer. Es decir, nacemos con un aparato muy básico para pegarnos a un adulto cuidador que es quien nos va a ayudar o nos va a guiar o nos va a acompañar en ese proceso de desarrollo del sistema nervioso que se va a producir de una manera inexorable a lo largo de esos dos o tres primeros años de vida. Es decir, a lo largo de esos dos o tres primeros años de vida se van produciendo una serie de acontecimientos en el desarrollo cerebral que no podemos parar, que no podemos detener y que requieren la presencia de un adulto o una adulta que nos sirvan de guía y que nos ayuden con la actividad de su propio sistema nervioso a moldear el nuestro y a moldearlo de una manera adecuada. La cantidad de acontecimientos que tienen lugar en el sistema nervioso de un niño o niña ya durante el embarazo pero sobre todo después del nacimiento es incontable. Es decir, hay un montón de variaciones casi no hay ninguna otra época en la vida en la que nuestro cerebro experimente tantas transformaciones. Hay durante los primeros meses un gran periodo de proliferación de las terminaciones neuronales que hace que nuestro cerebro sea como un bosque muy denso en el que todo está interconectado y claro, si no proporcionamos los estímulos necesarios para que se produzca esa gran conexión de todas las áreas cerebrales y si no proporcionamos los cuidados adecuados para que esas conexiones se refinen y sean más eficientes podemos hacer un daño muy importante a lo largo de los siguientes años. Y cuando hablamos de hacer un daño en la etapa 03 podríamos considerar que cuando un niño llora y el adulto le ignora con el fin de que deje de llorar creyendo que así es como le está educando para ser o fuerte en la vida o entendiendo que dejar de llorar es un buen comportamiento. Esa conducta, esa respuesta del adulto hacia ese menor que demanda atención ¿qué repercusión tendría en el niño? Cuando un niño llora está experimentando alteraciones en el sistema nervioso que activan los sistemas de respuesta al estrés y activan los sistemas que promueven el miedo condicionado que promueven una ansiedad condicionada un estado de alerta. El cortisol se eleva se elevan también la adrenalina y la noradrenalina y determinadas áreas cerebrales como la amígdala están comenzando a experimentar el ambiente que le circunda como un ambiente terrorífico como un ambiente que es fuente de peligro. Si en ese momento un adulto interviene y trata de proporcionar consuelo o trata de proporcionar compañía o ayuda es bastante probable que esa amígdala que está consolidando el miedo, el terror y que el sistema de respuesta al estrés que produce elevaciones del cortisol es bastante probable que vaya reduciendo la intensidad de su activación de modo que vuelva otra vez a la normalidad. Pero si por desgracia ese niño o niña no cuenta con nadie o con nada que le proporcione un consuelo o un cuidado es probable que esa hiperactividad del sistema de respuesta al estrés del sistema hormonal de respuesta al estrés y esa hiperactividad de la amígdala se fijen, se consoliden y posiblemente puedan seguir reactivándose con mucha más facilidad y con mucha más intensidad a lo largo de la vida. Por eso es tan importante que el niño nunca se sienta abandonado que siempre sienta que hay un adulto que está a su lado y que es capaz de cuidarlo o de consolarlo. Por lo tanto, dejar llorar a un niño para que se duerma sería, según lo que estamos viendo, una equivocación. Sí, sería un error. Sería un error dejarlo llorar hasta que se duerma. Lo que no es un error es someter al niño o proporcionar al niño la posibilidad de tolerar con ayuda determinadas dosis de estrés. Es decir, puede ser beneficioso para un niño sentirse frustrado o expresar la rabia o llorar. Su sistema nervioso efectivamente activará los sistemas de respuesta al estrés, pero si después de no mucho tiempo hay un adulto que consuela, que ayuda a regular, esos sistemas de respuesta al estrés y esos sistemas de respuesta al miedo no van a tener esa hiperactividad que tienen en el niño abandonado, sino que van a salir reforzados. Es decir, lo que van a ganar es flexibilidad. Lo que necesita un niño no es no tener ningún estrés. Lo que necesita un niño es tener al lado a un adulto o a una adulta que haya establecido con él o con ella una relación de apego seguro que le ayude a modular o a regular esa respuesta al estrés. Lo podremos resumir con dos palabras permitir y dejar. Es decir, yo te permito llorar, por supuesto, si tú lloras porque no quieres dormir o tú lloras porque no quieres ir a casa, te permito decir no intervengo. Y el dejar llorar es, bueno, te dejo llorando y cuando te canses... Para el sistema nervioso tan malo puede ser entrar en una situación de estrés o de miedo incontenible, prolongada, crónica, inconsolable, como no permitir que el sistema nervioso entre de vez en cuando en esos estados. Ocurre un poco como con el sistema inmune. Tan malo puede ser que el sistema inmune esté expuesto a agresiones constantes como que el sistema inmune no esté expuesto nunca a ninguna agresión. Porque el sistema inmune no está expuesto a ninguna agresión. Una agresión controlada, una agresión moderada, no va a desarrollar nunca los anticuerpos o los recursos defensivos necesarios para protegernos de las distintas sustancias o de los distintos microorganismos patógenos. Por eso la sobreprotección, cuando un niño o una niña llora y el adulto va corriendo a atenderlo, no estamos hablando de eso. Efectivamente. Es decir, no se trata de que los niños no experimenten ningún estrés, pero tampoco se trata de que experimenten un estrés incontrolable, un estrés sin consuelo, una situación de desesperación. Se trata de que se tolere que puedan llorar o que puedan sufrir o que puedan tener miedo, pero siempre vigilando que eso no conduzca a una desregulación, no conduzca a un estado de desesperación. De eso es de lo que se trata. Y nuestro sistema nervioso se beneficia mucho de esas entradas y salidas en los modos de respuesta de ansiedad o modos de respuesta del miedo o modo de respuesta al estrés. Es decir, la idea es pensar en la inoculación de cierto estrés siempre con la supervisión y con la presencia moduladora o segurizante de un adulto o adulta. Por lo tanto, los buenos tratos unidos a lo que es tolerar la frustración, acompañar esos momentos y que ese menor sepa que el adulto tiene interés en aquello que le pasa, sea lo que sea, que no hay una valoración de no se llora por tonterías, sino que el motivo por el que tú lloras es importante, uniríamos los buenos tratos. Eso conlleva otro aprendizaje muy importante para el niño y es que el adulto valida su experiencia. Porque, claro, si un adulto se apresura demasiado pronto a que el niño deje de llorar o al que el niño no esté estresado, lo que puede aprender ese niño es que esos estados no están permitidos, que no son convenientes, que hay que huir de ellos. Y lo que el adulto o la adulta que promueve un apego seguro debe proporcionar al niño es la experiencia de yo reconozco tu sufrimiento, yo reconozco tu estrés y estoy aquí para ayudarte a sobrellevarlo. Es decir, no lo niego, no quiero que tú lo reprimas, no quiero que tú lo niegues, pero tampoco me voy a escapar, tampoco voy a huir. Es decir, voy a estar aquí y voy a estar tratando de contener tu sufrimiento, tratando de acompañarte en tu sufrimiento. Creo que ha quedado clarísimo. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael.